¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Penteame lo que sea. I like you, pum pum, girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando y gravity. Daddy pone la regla, tienes que obedecer. Mami, no tiene pausa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Penteame lo que sea. I like you, pum pum. I like you, pum pum pum. Gracias por ver el video